China está dispuesta a encargar al complejo industrial militar ruso más de 50 aviones de caza multifuncionales de la cuarta generación Sukhoi Su-35. El contrato podría incluir su adaptación a los requerimientos de la Fuerza Aérea China. Según dijo el director del Programa de Aviación Militar de United Aircraft Corporation, WAC, por sus siglas en inglés, antiguo comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas de Rusia, Vladimir Mikhailov, el modelo Su-35, bimotor y altamente maniobrable, es competitivo. Precisó a la agencia Rianovosti que el contrato de compra podría incluir entre 56 y 64 aparatos y ser suscrito muy pronto. El pasado día 17 los militares rusos organizaron una muestra en vuelo del avión de combate en un aeródromo en las afueras de Moscú. Al ensayo asistió el viceministro de Defensa de China, coronel general Zan Yusei. A nivel oficial, las partes no hacen públicos los detalles y el reglamento de entregas. Según los datos de oficiales, citados por el sitio web topware.ru, en una etapa inicial chino está dispuesta a adquirir 24 cazas. No serían de la serie básica que se fabrica para las Fuerzas Armadas de Rusia, sino adaptados específicamente para el uso en la Fuerza Aérea China. Actualmente China es el mayor comprador de los cazas rusos de la familia Su-27, Su-30. En total, 281 aviones de estos modelos han sido suministrados al país asiático en las últimas dos décadas. Además, cerca de un centenar de unidades del análoga chino del modelo Su-27, el Shenyang J-11, fueron ensamblados en territorio chino.